de la página hp ntv quiero enseñarles este nuevo formato 360 que voy a estar subiendo en el canal estoy aquí por la ruta 66 y voy a enseñarles cómo se ve la ruta 66 aquí en puerto rico quede como quede recuerden que esto no puede esto no va a llevar editaje esto es así como quede vamos para afuera i'm about to go off like a weapon fuel to the top gotta feel the pension in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a god complex haters love the hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like a mason this test storm tear it up like i'm jason i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments no negotiations it's my way i was born impatient and like a damn freemason i'll run this nation ya call me a god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!